Bueno, nosotros a partir de un expediente en realidad que llamó muchísimo la atención y nos preocupó de la muerte de muchos animales en el zoológico por caquexia, que es inanición, o bien por ataque de perros, la mayoría de ellos, 31 animales, en el último informe del Intendente Julio Garra respecto al zoológico, al ex zoológico, ahora Bioparque, y la verdad que muchísimas menos altas, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí que nos preocupó muchísimo. Fuimos al Bioparque para ver, bueno, en primera persona cómo estaba la situación del Bioparque y la verdad es que no nos dejaron ingresar. Claramente lo que están buscando es que el día que podamos ingresar sea a través de un aviso previo y la verdad es que nosotros creemos que eso no está bueno porque queremos saber cómo está el día a día, ¿no? Un día que se prepare la puesta en escena y que el Bioparque esté presentable para que nosotros vayamos y caminemos, ¿no? Y la verdad que para nosotros fue muy negativo que no podamos entrar, somos concejales y concejales de nuestra ciudad, representamos los intereses de nuestra ciudad, el Bioparque es parte de nuestro patrimonio y bueno, se nos prohibió, digamos, la entrada. ¿Desde que llegó Garro eso está cerrado? Desde que llegó Garro, en verdad desde el 2018 en que murió la elefanta pelusa, el Bioparque cerró sus puertas, hubo una conversión, bueno, justamente de ex zoológico a Bioparque, hay que tener en cuenta que ahí también hay un jardín botánico con un montón de especies, arboleas muy interesantes y que hoy está siendo vedada para los islas platenses. Desde todos los años desde que se cerró se promete nuevamente que se va a reabrir el Bioparque, seguimos esperando eso, no sabemos qué inversión va a haber, entendemos que desde Nación posiblemente haya fondos para la remodelación del Paseo del Bosque, no sabemos si allí está incluido el Bioparque o no, pero tampoco tenemos idea de cuál es el plan maestro que por ordenanza debería estar ya confeccionado hace tiempo y no lo tenemos, se habla de una lluvia de ideas, de inversiones, lo que nos preguntamos es si el Bioparque va a seguir teniendo la función que debe tener de conservación de las especies, de cuidado de las especies autóctonas de nuestro país, de restitución de las especies que están en peligro de extensión a los lugares para que haya una repoblación, también trabajar con aquellas especies que hoy están en cautiverio y que no pueden estar en cautiverio y que el Bioparque debería tener una función ahí de cuidado y luego restitución. Lo que se dice es que no se quiere que la población vea animales en cautiverio y que eso sea un motivo de diversión. Lo que nosotros y nosotras decimos es que al estar cerrado el Bioparque tampoco tenemos la posibilidad de controlar cómo son las condiciones de esos animales que hoy están en el zoológico, más de 300 especies.